para recibirlos con nuestra afiliación, es justamente que cumplan con la 3D3. Seríamos muy incongruentes si no lo hiciéramos de esta forma. Saben ustedes que nosotros, junto con estas organizaciones que están, aparece en el video que son organizaciones muy serias, que han tenido un trabajo muy comprometido por el bienestar de nuestro país, particularmente en temas de transparencia y combate a la corrupción, pues justamente se logró impulsar la iniciativa Ley 3D3, que fueron siete leyes, implicó modificaciones constitucionales y que ustedes saben fue la primera iniciativa ciudadana de la historia, exitosa, por supuesto, no es que fuera la primera, sino la primera exitosa, que llevó más de 600 mil firmas cuando lo que la ley requiría eran 120 mil. Entonces, esto habla justamente de un reclamo social en todas las latitudes del país, justamente por impulsar el tema de la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la impunidad. Entonces, esto es lo que está marcando en un primer término, la condición que hace un momento les mencionaba y citaba ante ustedes, para poder recibir a todos los candidatos. Evidentemente, Coparmex es un organismo muy abierto, muy plural, así como nuestra propia conformación es muy heterogénea, porque saben ustedes, somos un sindicato patronal. Igualmente, en ese mismo espíritu y ánimo, somos igualmente receptivos a todas las propuestas y todos los candidatos. Tenemos, como dijo nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos Walter, tenemos apertura para todos, somos abiertos con todos los candidatos y no tenemos ninguna filia ni ninguna fobia contra ninguno de ellos o contra alguno de sus partidos. Entonces, en ese marco plural estamos haciendo la invitación. Ya hemos tenido un primer acercamiento, ya estuvo con nosotros el candidato al gobierno del estado, Diego Sinue, ya estuvo con él. El día de mañana tenemos en la agenda reunirnos en la ciudad de Salamanca con el candidato Antonio Arredondo, nos vamos a reunir en la ciudad de Salamanca y así sucesivamente vamos a ir recibiendo a los distintos candidatos, siempre y cuando tengamos constancia nosotros primero de que efectivamente cuentan con esa 3 de 3.